Hoy, en Informe 11, en la cucharatica, antojese con unos escalopines en salsa de tomate y con tres quesos. Nos fuimos hasta San Mateo en busca de los artesanos del coco. Su bisabuelo fundó la escuela, ahora ella es maestra. Disfrute de la belleza escénica del pueblo de Poacito. Además, saboree con nosotros el tango mamulón de Los Ángeles de San Ramón. Y también en el Busca Talentos, estos jóvenes con sus bocas hacen verdadera música. Esto y más hoy en Informe 11. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Informe 11. Gracias por acompañarnos una noche más. Les prometemos que la van a pasar muy bien. Y comenzamos antojándolos. ¡Qué pena! Bueno, no es nuestra culpa, sino la culpa de William Bonilla y sus invitados de la cucharatica, quienes siempre nos antojan, pero a la vez nos dan ideas de cómo innovar en nuestra cocina. En esta oportunidad, William Bonilla se enteró de que Roy Araya tiene una receta, pero que es digna de compartir con todos ustedes. Así que se fue en busca de Roy y sus escalopines. ¿Cómo estás, Marlo? Julito, ¿cómo me le va? Bien, bien. Vea, vengo por un quesito que me dijo Roy Araya que me hace una recetica y que se me lo tenía listo. Sí, claro, por aquí se lo tengo. Ah, bueno, muchísimas gracias, ¿ah? Cualquier cosa, si me queda la receta, ahí lo invito, ¿verdad? Bueno, mucha suerte, oye, hasta luego, ¿ok? Buenas, buenas. Con permiso. ¿Vale, Roycito? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buen día, gusto verte. Bueno, encantado de estar aquí, porque este es mi pueblo, el nombre de Cartago. ¿Calle qué es aquí? ¿Puente Piedra? Puente Piedra, Willy. Bueno, Roycito, vea, ya fui a la carnicería, ya donde Alejandro, y aquí le traigo este pedacito de queso, ¿verdad? Sí, sí, excelente. Sí, mira, pero faltan dos, ¿no es cierto? Ay, yo quiero... Yo quiero decir, pero ¿qué nos va a hacer en la cucharática? Porque la gente va teniendo una idea. Ahorita para comentarles, antes de que lleguen los otros dos quesos, que va a llegar una persona muy especial a dejarlo, ¿ah? Ay, carajo. Vamos a hacer unos escalopines en salsa tres quesos. Son tres pasos, son tres pasos. Son tres pasos, que es muy fácil así. Oigan ustedes, ¿ah? Pero, ay, mira, mira quién viene aquí. Buenas, buenas, mamita. Venga por aquí, venga por aquí. ¿Cómo está usted, mi amor? Bien. Sí, vea, aquí trae los quesitos, ¿verdad? Ah, Roy, son tres quesos, entonces. Sí, son tres quesos. Bueno, vamos a... Roy, hágame un favor. Vamos a alzar a esta línea. Tiene cuatro años, pero vieran cómo pesa. A ver, qué bonita. Ay, Ivani, ¿cómo se llama así? ¿Qué oye? Victoria. Bueno, en compañía de Victoria y Roy Araya. Hoy nos van a acompañar en esta cucharática. Conozcamos algunos datos personales de este caballero. Por supuesto, en Informe 11. Roy Araya Zanabria. Vive en Dulcenombre de Cartago. Tiene un hijo, cocina desde los 12 años de edad. Tiene 18 años de hacer esta receta. Para elaborar este platillo, en la cucharática se necesita un kilo de cabeza de lomo, medio kilo de tomate, dos tazas de harina, 300 gramos de pan molido, 200 gramos de queso blanco, mozzarella y cheddar, tres huevos, ajo, sal y pimienta, una once de aceite de sésamo y orégano al gusto, salsa tipo inglesa, taza y media de aceite, y una barra de mantequilla. Roy empieza por marinar los bistecs. Aquí le agrega sal, orégano, salsa tipo inglesa. Roy, este, con permiso. Vea, ya le traje los guantes, vea, por aquí están. Y le traje también el pancito ahí molido. Este, Roy, usualmente estos escalopines se hacen empanizados, ¿verdad? Pero la fusión con una salsita no es común. No, Willy, normalmente, como decís vos, es este, al estilo milanés, ¿verdad? Que es lo que se hace. Se puede hacer con pollo, se puede hacer con res, y este, normalmente con cerdo no lo he visto, pero sí, sí, debe haber alguna receta. Ahorita lo que vamos a hacer es la fusión, aprovechando los ingredientes que siempre te he comentado, que aquí tenemos tomates muy ricos, y algunos otros ingredientes, este, para poder hacerlo diferente. Entonces, vamos a hacer esa fusión de las, de los quesos, que también son producidos acá, y este, la salsa natural. Aquí permanecen 15 minutos en reposo. Bueno, Roy, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Uy, ahora lo que vamos a hacer es la salsa. En este momento, ya puse el aceite, los ajos, ¿verdad? Vamos a, lo que se llama, adorarlos, ahí a gusto, yo, cuatro o cinco ajos máximo, los vamos a adorar un poquito, antes de ya, pero no los vamos a agarrar ahí, los vamos a retirar, ¿verdad? Nada más vamos a adorar, para el sabor, como usualmente decimos en la cuchara tica, que todo tiene que tener ese gusto, y ese amor, ¿verdad Roy? Roy, las primeras veces, cuando fusionó, estos escalopines con la salsa, que era usualmente lo que le pasaba, que le puede pasar al televidente, para que no comportarse ese rol, ¿verdad? Sí, normalmente la gente lo que tiene temor es con la salsa, que siempre me dice, me queda más, este, ácida, o insípida, o no me salió como yo quería, y eso es por una sencilla razón, que licúan el tomate, o así, yo lo que recomiendo siempre es, que, este, rayen el tomate, listos, los bistec empanizados, van al fuego, bueno, ya han pasado 15 minutos, y ya la salsita está lista, pero hay un volado, como decimos los ticos, para que no se les peguen, cuando lo sacan del horno, ¿verdad? ¿cuál es ese volado? Así es, Willy, vea, para que no se le peguen los escalopines, a la hora de dormirlo, ¿verdad? Porque por la temperatura y todo, yo siempre recomiendo, esa es mi recomendación, ponemos esto para que no se vea, un poquito de la misma salsa, y esto puede funcionar, para esto, o hasta para cuando querés hacer unos espaguetis, o así, siempre esto es muy importante, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, esto nos va a permitir, ¿verdad? Este, ponerlos, ya puedes ponerlos, ¿puedes ponerlos? Roy, este, hay otra cosa que me preguntaba, y mi compañero, el camarógrafo, Oscar Alvarado, este, Ramos, ¿era, vamos a quitar? Este, la mantequilla, ¿en qué momento se usa, muchachos, Dios? La mantequilla, vea lo que vamos a hacer, en este momento, vamos a colocar, entre, ah, que volado, es bueno, entre los escalopines, esta mantequilla, listo, este delicioso platillo, ahora va al horno, durante cinco minutos, pesado ese tiempo, es momento, de probar, mire, don William, yo vivo muy orgullosa, de mi hijo Roy, usted sabe, que yo a veces, cuando me veo, no aprieto, pues, yo le digo, Roycito, estoy preocupada, porque no puedo cocinar, aunque yo trabaje, o lo que sea, pero, él me salva, ¿y qué le ha parecido, esa risa de los escalopines? Me encantó mucho, está muy deliciosa, yo felicito a Roy, la verdad que está, como decía, una amistad, está extra delito, súper sabrosísimo, felicidades para Roy, la verdad que es muy diferente, y súper deliciosa, súper recomendado, buen provecho, muchísimas gracias Roy, un platillo diferente, exquisito, que llama la atención, de todos, bueno, gracias, por seguir acompañándonos, por disfrutar de estas recetas, tan ricas, tan sabrosas, y para los que se preguntan, que, cómo se elabora, o les quedó alguna, que hubo otra duda, pues, los invitamos a que ingresen, a nuestro perfil de Facebook, porque ahí les contamos, detalle, paso a paso, de cómo se elaboran, estas exquisitas recetas, que se encarga de descubrir, nuestro compañero William Bonilla, bueno, y ahora vamos a conocer, a una familia, para quienes el coco, se convirtió, en su materia prima, no solamente para su trabajo, sino para convertir, su sueño en realidad, bueno, y han trabajado, arduamente por eso, definitivamente, es la materia prima, de su gran negocio, así que vamos a conocer, a este matrimonio ejemplar, protegidos por la montaña, Jenny y Diego, fundaron su hogar, en Labrador de San Mateo de Alajuela, matrimonio, que descubrió, que por sus venas, corría sangre artística, y encontrando, en los desechos, de la misma naturaleza, la materia prima, para fundar un trabajo, único, que hoy, recorre, de todo el país, los cocos viejos, se convirtieron, en el motor económico, de su familia, y bueno, detuvimos un momento, el trabajo acá, en el taller, de la familia, González Villalobos, para hablar con Diego, para que nos contara, esa anécdota famosa, de cómo nacen ustedes, en esto de la artesanía, de empezar, a trabajar la madera, y trabajar con las manos, yo andaba en la plaza, de la democracia, y de la cultura, perdón, y me encontré, un señor vendiendo, tablitas de suerte, y le pregunté, que cuánto valía, y entonces yo le dije, bueno, yo puedo hacer esto, y de ahí, entonces, me vine con la idea, y empecé a, a tratar de plasmarla ahí, ese don, viene de mi papá, porque él siempre le gustó, hacer sus cositas ahí, hacía sillas, de madera, y cosas, entonces yo digo, eso nace de ahí, porque mucha gente dice, ah no, pero es que ustedes, tienen el trabajo en la casa, sí, es cierto, tenemos el trabajo en la casa, pero imagínense, que nosotros aquí, empezamos a las 6, 7 de la mañana, y depende, si hay que entregar muchos pedidos, para el fin de semana, entonces, tenemos que quedarnos, hasta la 1 de la mañana, qué sé yo, pasando resina. Es aquí en su taller, donde le sacan formas, animales al coco, trabajo que merece mucho cuidado, debido a lo frágil del material, un lugar donde se comparten familia, y se aprende de corte, diseños, y pintura, donde a la madera, también, se le sacan formas, y colores, y obviamente, pues hemos enamorado, un montón de gente, viendo cómo trabajan ustedes, el coco, o la pipa, ¿por qué empezar a trabajar esto Diego? La concha del coco, tiene un color muy bonito, esto, es un desperdicio, antes de estar procesado, en un monedero, porque la gente toma, toma la concha, aprovecha lo de adentro, cogen la pulpa, y el resto, ya todo es basura, es un desecho, ¿qué se necesita, para trabajar tan tallado, y durante tantas horas? Se necesita, primero que nada, mucho amor al trabajo, mucho, 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 y dedicación, y sobre todo, que a uno le guste lo que hace, porque si no, no se podría llevar a cabo. Un matrimonio ejemplar, donde el arte, se convirtió en su aliado, para darle un futuro a sus hijos, muy cargados de trabajo, dejamos entonces, a los artesanos, del coco, en Labrador. En minutos, vamos a conocer, un mamulón, de alta categoría, ¿verdad Wilma? Así es, aquí les vamos a mostrar, no se lo pierda. Uy Dios mío, que antojo con todo, y este coco, que no precisamente, era para comer, pero ya me hizo pensar, en una agüita de coco, en algunas galletitas de coco, pero que he dicho, que también, se aprovecha, cada una de sus partes, de esta manera tan creativa, por esta familia, que les acabamos de presentar. Bueno, y ahora les vamos a hablar, de un personaje, que tiene 85 años, de haber partido, don José Cuero, pero como dejado, dejó una escuela, en mata de plátano, una escuela, que tuvimos el gusto de conocer, y también a su bisnieta. Así es, allí encontramos, a doña Mercedes Cuero, y Mercedes, como le decimos ya de cariño, nos contó todo, acerca de su bisabuelo, y este legado tan importante, que dejó, representado por esta escuela. Desde niña, Mercedes Cuero, soñó con ser maestra, y la vida la premió, con trabajar en la escuela, que fundó su bisabuelo. Aquí pasa sus días, y la cuida como su más grande tesoro. Su bisabuelo, fue don José Cuero Muñoz, nombre que también lleva a la escuela. Yo hice toda la primaria, aquí en la escuela, y desde chiquitita, jugaba de maestra, mi papi nos compró una pizarrita, entonces yo ponía a mis hermanos, y les daba clases, y desde entonces, creo que hubo mucha influencia también, de mi maestra de primer grado, que la quiero un montón, y este, seguí estudiando, y empecé a estudiar, y estudiar, ya saqué la licenciatura, y tengo 28 años de trabajar, en la escuela José Cuero. La escuela costó 500 colones. Supuestamente, eso es lo que dicen, en verdad, cuentan los familiares, de que costó 500 colones, en aquella época, porque era una cosita pequeña, nada más. Eran como tres aulitas, nada más. Y él mandaba a traer los profesores, ahí a Guadalupe, porque aquí no entraba bus, no entraba nada, ¿verdad? Entonces, él los mandaba a traer en carretón, y, este, aquí llegaban los maestros, a dar las clases, como hasta, ¿qué le digo?, con más de tercero, cuarto grado, nada más. era el gamonal del pueblo, su visión, no solo dejó una escuela, también la cañería de mata de plátano, y de iglesia. En este mismo lugar, encontramos a Pilar, prima de Mercedes, que también es descendiente, de don José Cubero. Bueno, para mí es un orgullo, primero, porque llevo el apellido, de parte de mi papá, y, pues sí, los estudiantes me preguntan, niña, ¿qué era de su abuelita?, ¿qué era de su familiar?, ¿qué era? Y entonces, yo siempre les digo, yo soy mi nieta de él, y es un privilegio, de verdad, que es un privilegio, saber de que él lo fundó, de que él dio el terreno, y que ahora estamos nosotras, mi prima y yo, aquí, y esta escuela trabajando. Como compañera, especial, como maestra, es muy dedicada a los niños, este, siempre ella, que se le pide un favor, nunca se niegan, tanto ella, como todos los cuberos, de aquí a la comunidad. Cuando ustedes dieron cuenta, que ella tenía un parentesco, con el fundador. En realidad, yo tengo, como 25 años, de conocerlos, y siempre le hemos molestado, ¿verdad?, que ella está aquí en la escuela, por Argolla, por el bisabuelo, pero no, no, no es así ella, como compañera, como miembro de la comunidad, todos, todos ellos son especiales. Ellas son dos docentes, muy importantes en esta institución, son dos personas muy responsables, con su trabajo, con su labor, con mucho carisma, cosa que pienso, que en alguna medida, lo han heredado, de su abuelo. Este año, se cumplen 130 años, de la fundación, de esta escuela. Aún se conserva la campana. Pero más que todo, se conserva el espíritu, y las ganas de trabajar, por estos niños, para que sean grandes hombres y mujeres, en un futuro. Ayudó mucho a la comunidad, entonces, imagínese, que no le diría yo, a esa persona, que fue tan visionaria, y que pensó, en un futuro, para todos los hijos, de Mata de Plata, la comunidad. Gracias a Merceditas, bueno, y a todos sus familiares, por compartirnos, tantas historias, acerca de su legado. La verdad es que, es un gusto y un placer, saber, que después de 130 años, pues, siguen, muchas generaciones, disfrutando de esa visión, que tuvo en algún momento, don José Cubero. Creo que eso es importante, para todos. Hay que agarrar, para nuestro saco. Tal vez, no es que vayamos a fundar, una escuela, pero sí es importante, que el día de mañana, el día que no estemos, la gente nos recuerde, por nuestras buenas acciones, por la forma, en cómo actuamos, en el día a día. Así que, agarrar de verdad, para nuestro saco, y gracias a todos los familiares, de don José Cubero, por compartir, su legado con nosotros. Y ahora nos vamos a ir, hasta Poacito, y es que este es un lugar, hermosísimo de nuestro país, se encuentra ahí, justo en las faldas, del volcán Poaz, y bueno, creo que ustedes estarán, de acuerdo conmigo, con que, es un lugar espectacular, rodeado de verdes montañas, y también caracterizado, por gente muy trabajadora, que se levanta tempranito, a volar, para la machete, a vender cosas, así como don Edwin, quien hoy, pues, tuvo el placer, el gusto, de invitarnos, a conocer un poquitito más, acerca de su pueblo. Poacito, es un pequeño poblado, ubicado en las faldas, del volcán Poaz, pertenece, al distrito, de Sabanilla de Alajuela, y se cree, que sus primeros habitantes, llegaron en 1821, desde entonces, se ha caracterizado, por ser el hogar, de gente muy trabajadora, como don Edwin, y que mejor, que don Edwin, para hablaros, de las bellezas naturales, que tiene la zona de Poacito, don Edwin, como está, un gusto saludarlo, mucho gusto, este sí, aquí esta zona, es riquísima, en lo que es agricultura, la papa, la fresa, chiver, chayotes, lo que usted quiera cultivar, verdad, y justamente, ese culantrito, también es de esta zona, este lo produce usted, verdad, sí, cómo no, es sabroso, es rico para el arroz, verdad, sí. Don Edwin, usted nos da, un pequeño recorrido, aquí por Poacito y sus bellezas, sí, cómo no. Poacito, debe su nombre, a la cercanía, con el volcán Poaz, y es por su clima, que lo más atractivo, del lugar, es precisamente, su gran belleza, comenzando, por los constantes, miradores en la zona, que nos permiten, deleitarnos, con el paisaje alrededor, aquí hemos estado siempre, alrededor de, del señor por Campoaz, verdad, ya le hace falta, a uno, el sistema de la zona, una zona sabrosa, y no solo para vivir, para cultivar, aquí se pega todo, la papa, culantro, chayotes, fresa, el cebollín, lo que usted cultive, verdad, aquí cada uno, pues el que no alquila, porque no tiene su terreno, pero todos la luchan, la fuerzan, verdad, por cultivar, es una zona, pues de gente, pues luchadora, verdad, que les gusta levantarse, aquí hay gente, que se levanta, a la una y media, de la mañana, para ir a las lecherías, a producir sus, sus leches, verdad, sean que sean peones, o que sean dueños, de las propiedades, verdad. Donde miremos, hay belleza en Poacito, diversas tonalidades, de verde, abundan en la montaña, es un lugar hermoso, y sus habitantes, muy privilegiados, bueno, y ahí sí, aquí es un lugar, de mucha vista, este, vale la pena, venir a mirar aquí, cuando, porque la parte, donde estamos al frente, se ve la del aeropuerto, y ahí se ven los aviones, con binóculos, lo que sea, pero es muy bonito, verdad, estamos en medio, del volcán Parva, y el Poacito, también, ¿se iría usted de esta zona? Difícil, sí, porque ya, aquí ya está uno adaptado, al clima, verdad, sí, una zona muy bonita, muy fresquita, también, verdad, para nosotros, es una bendición, aquí lo que tenemos, y la gente tan luchadora, que cuesta encontrar, unos cuartes con Poacito, verdad. Trabajo, ese es el mayor reflejo, y símbolo de Poacito, sabores y aromas frescos, que emanan de las montañas, del que sin duda, es uno de los lugares, más hermosos, de nuestra querida Costa Rica. Puedo decir con toda seguridad, que es uno de los lugares, más bonitos, que tiene nuestro país, un clima, un poquito frío, pero de a quienes nos gusta, esa zona montañosa, lo vamos a disfrutar, y bueno, qué dicha, que también está lleno de gente preciosa, como estos personajes, que acabamos de ver. Sí, gracias a don Edwin, también por recibirnos, y compartirnos, tantos secretos, de este bellísimo lugar, pero bueno, vamos a seguir hablando, de lugares bellos, y hermosos, y es que, les vamos a presentar, a nuestro siguiente personaje, que desde hace cinco años, aproximadamente, vive en el bosque, una oportunidad laboral, lo condujo a vivir en el bosque, y él está ahora feliz, y contento. Así es, por alguna razón, se convirtió en su hogar, y bueno, al punto de tener que sacrificar, también, su carrera profesional, como ingeniero agrícola, pero bueno, gracias a todo esto, y a ese esfuerzo, que hace por cuidar el bosque, le han dado un nombre, yo digo, Lucy, que halagador, ¿verdad? Muy halagador, diría yo, ahora lo consideran, el dueño del bosque. Bueno, vamos a ver por qué. Amor a la tierra, al campo, hizo que Hilbert, se convirtiera, en un ingeniero agrícola, pero el destino, pocos años después, le llamó a convertirse, en el dueño del bosque, estos son sus dominios, tres hectáreas de naturaleza, un parque ambiental, escondido en la Angelina de Cartago, llamado, Río Loro. Realmente es, agradable, bonito, imagínese estar en medio, de tanta vegetación, de tanto ser vivo, que lo que nos irradia, es energía positiva, como ingeniero agrícola, cosas de la vida, me trajeron acá, al bosque, realmente interesante, uno no sabe, dónde lo va a llevar el destino, dónde lo va a llevar Dios, me tiene aquí, y lo más satisfactorio, es lo bonito, lo importante, de hacer un trabajo, en un medio como estos. Aquí pasa nueve horas al día, probándole a la naturaleza, su sabiduría, e inculcando a los visitantes, ese amor por la conservación. En el tiempo que he conocido a Gilber, ha sido una gran persona, se esmera por su trabajo, he estado muy agradecidos con él, por lo que hace, y cómo se desempeña en el parque. Aprende uno de él, porque ahí trata con grupos, les dice cosas a ustedes, si es un apasionado. Bastante, bastante, lo que ha aprendido uno de él, ha sido tremendo en este lugar. Con mucha pasión, ha tenido que capacitarse, y aprender del bosque, sus secretos. Una de las cosas más importantes, que tiene mi trabajo, aquí en Vio Loro, es la parte de educación, tratar con grupos, desde niños, que aquí tenemos grupos, o nos llegan grupos de niños, desde un año, cómo poder llegarle a ese niño, para que aprenda, a cuidar nuestro entorno, para que aprenda a cuidar nuestro bosque, para que aprenda a cuidar nuestros recursos naturales. Hoy lucha para concientizar a las personas, acerca de la importancia, de estos recursos naturales. Conocemos bien, lo que es la planta del mozote, yo creo que todos en algún momento, hemos tomado mozote, fresco de mozote, aquí lo que se hace, para poder traer el jugo, es liberar la pulpa, o la cáscara del tallo. Hace unos días, tuvimos la visita, de un grupo de adultos, y es un parque ambiental, donde se enseñan, donde se enseña a cuidar, nuestro bosque, donde se enseña, otros temas de la parte ambiental, y me encontré con que algunas personas andaban tirando basura por ahí, donde no debería, y hubo que jalarles el mecate, ¿verdad? Para este vecino de Quebradilla de Cartago, el bosque es su segundo hogar, un lugar donde se respira paz y tranquilidad. En minutos, vamos a conocer un mamulón de alta categoría, ¿verdad, William? Así es, aquí les vamos a mostrar. No se lo pierdas. Bueno, pero vean la belleza, como Don Gilbert ama el lugar en donde vive, en este momento, desde hace ya cinco años, como decíamos aproximadamente, a veces la vida nos conduce para lugares, y a veces decimos, ¿por qué vamos para allá? ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué esta situación? Y a veces llegamos a enamorarnos increíblemente del lugar, en donde terminamos, sin una vez imaginar que íbamos a estar ahí, así que creo que este es el caso de Don Gilbert, la vida lo condujo ahí, y él se lo toma con mucho gusto, muy buena actitud, positivismo, y mucha alegría. Bueno, vamos a continuar contándoles historias, y es por eso que de inmediato vamos a conocer a una familia de verdaderos bailarines, pero no es cualquier baile el que ejecutan. No, 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 son una familia de bailarines folclóricos, y lo más interesante es que, bueno, desde el 2012, ellos están con esta pasión, pero cada día, cada año, cada mes, más familiares se unen, y se unen, y se unen, y se unen, así que quisimos ser testigos de todo eso. Iván ya es ingeniera en computación, y profesora en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ignacio es estudiante de primaria, Sofía estudia en el Tecnológico, y Mariel también es estudiante. Todos son de Tejar del Huarco en Cartago, viven en el mismo hogar, y aman la música folclórica. Esta familia, el baile, es parte de sus vidas, desde el año 2012. En el grupo de folclor, de mi linda Costa Rica, tengo ocho años, entré porque, había sido bailarina, en el grupo del TEC, cuando era estudiante del TEC, entonces en el grupo tengo ocho años. Muchas veces no queremos involucrar a la familia en las cosas de nosotros, pero esta vez fue al revés, ellos poco a poco comenzaron a involucrarse. Sí, en realidad, creo que el amor por el folclor y por el país ya viene en la sangre, y ellos desde pequeñitos andaban con nosotros en todas las presentaciones, en todos los teatros, hasta que poco a poco se empezaron a ir mezclando en el grupo. Ellos forman parte del grupo folclórico mi linda Costa Rica, y gracias a su pasión, han conocido ocho países del mundo. Bueno, yo desde muy pequeña bailé de ballet, aprendí bailes populares, también aprendí, di el folclor desde muy pequeña, me lo cultivaron en lo que sería en el kinder, y ya después ver que mi mamá me ofreció ya hacerlo a un nivel fuera de una institución pública, hacerlo ya de una forma profesional, aunque a uno no le paguen, y fue un gran honor, porque a uno lo llena de patriotismo, y representar al país es algo que tal vez todavía no se ha inculcado tanto, pero uno tiene la batuta de hacer. ¿A usted le nace esto? Sí, me gusta mucho, y este, por ejemplo, cuando íbamos a teatros y a presentaciones, este, con mi mamá, yo, de ahí me inspiré, y, de ahí, hasta esta fecha estoy aquí en el grupo. Esta escena, es muy común todos los domingos, los otros descansan o pasean, ellos ensayan. Como dijo mi mamá, llevamos ocho años en esto, ¿verdad? Entonces, yo desde que entré al colegio, yo dije, si quiero hacer esto, y durar mucho tiempo, tengo que organizarme, y la verdad, llevo ya mi segundo año universitario, y sé que si esto es algo que me apasiona, tengo que hacer sacrificios, y si tengo que madrugarla y palmarla, eso, eso es lo que hago. A la semana, ellos le dedican siete horas al baile. Nosotros ensayamos aquí, a veces sábados en la noche, domingos en el día, y vamos ayudando a los más pequeños, para que se vayan poniendo al ritmo de los más grandes. ¿Se imaginó que su familia iba a tener tanto amor a esto? No, la verdad no, pero sí me gusta, y me da mucho orgullo. Un gran placer, esperan seguir bailando por largo tiempo, porque aman lo folclórico, lo nuestro, que para ellos, es sinónimo de unión familiar, y que esperan rescatar, por muchos años. Ya vieron ustedes por qué esa pasión se contagia en toda la familia, desde que no era para menos. Bueno, y con ese baile tan bonito, es que pronto ya escucharemos por ahí ensayos del 15 de septiembre, porque no, ahora falta mucho, pero ojalá que los podamos ver, y ser testigos de sus bellas presentaciones, no solo por lo que vimos ahorita, sino ojalá hasta aquí en vivo. Bueno, yo ya tengo hambre, no tengo reloj, pero yo digo que son qué, las nueve y resto, es que siempre anda el reloj en esta mano, entonces, yo digo que son las, qué, como las nueve y resto, Juancito, nueve y media. nueve y treinta y seis, más o menos. nueve y treinta y seis, más o menos, yo ya tengo hambre, aquí la voz de la conciencia me está diciendo, me está confirmando la hora, y yo digo que es hora de ir por un buen mamulón. Pero que tenga buena carne, Lucy, para tener donde agarrar. Ah, por supuesto. No, 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 es por todo. A muchos les gustan bien mamulones, surtidos, y Wingen sabe cómo prepararlos. Hoy conoceremos un mamulón que romperá todos los récords. Bueno, Wingen, después de ver la masa ya estirándose y todo, yo quiero que me cuente, ¿cuáles son los ingredientes que lleva este mamulón? Bueno, claro, el mamulón de Los Ángeles, por supuesto, va a llevar el chicharrón, plátano maduro, porque eso le va a dar un sabor diferente a todo. Carne mechada, por supuesto, pollo, salchichas, papas fritas, repollo, no puede faltar, un poquito de lechuga, pico de gallo o chimichurri, como lo conocemos, unas tortillitas tostadas y al final una salsita riquísima. Se trata de un taco gigante, que solo puede ser devorado por un apetito feroz. Este mamulón atrapa las miradas de nacionales y extranjeros, y como no, si su medida fue de un metro con diez centímetros. Dicen mamulones, no sé por qué, ¿verdad? No entiendo por qué. Entonces decidimos hacer este taco, esta hermosura, este mamulón, por supuesto, para disfrutar la familia, amigos, todos los que quieran comérselo, porque es para varios, ¿verdad? No creo que uno se lo pueda comer. ¿Aproximadamente cuántas personas pueden comer de este plato? Yo calcularía que unas diez, quince personas. Su peso es aproximadamente de unos seis kilos. Rompimos el récord de un metro por diez centímetros. Queremos hacerlo de dos metros. Vamos a ver cuándo lo logramos hacer y, por supuesto, ya los seis kilos. Comparado con un taco normal, el mamulón lo supera por cien centímetros. Una delicia para compartir. En un plato de estos no es solo comer y comer, sino compartir, tener un ambiente de familia, un ambiente bonito, que lo hemos ido perdiendo. Y yo quiero, en cierta forma, rescatar un poco eso. De ahí la creación de todo esto y de centrarnos en familia, en amigos, a compartir. Está delicioso, sabe muy rico. Y con el repollo, el plátano que tiene por dentro, le da un sabor dulce, sabe muy, muy rico. La verdad que sí se lo recomiendo a todos para que vayan a probarlo. Está delicioso. Así que si va a Los Ángeles de San Ramón, no olvide visitar a este mamulón. ¡Dios mío! ¿Ya vieron ustedes por qué se antoja uno de estos mamulones? Con este tamaño y con ese sabor que es completamente notorio. De ahí dan alas de chuparse los dedos. ¡Qué increíble! Aquí comemos todos tres mil veces con ese mamulón, ¿verdad? Yo creo que de bocadito en bocadito lo logramos gastar, pero todo el canal de entero. Bueno, amigos, si llegó el momento de informarnos, ya Melisa Durán está preparada con un adelanto de lo que ustedes verán a partir de las 10 en NC11. Buenas noches, Melisa. ¿Cómo están, compañeras? Bien, ¿y vos? Hola, bien, ¿y vos? Yo propongo que en lugar de calcular cuántos podrían comer de ese mamulón, lo traemos para acá. Y lo corroboramos aquí. Y así lo corroboramos. Me parece una buena estrategia. Ven, habíamos conocido ya a una malcriada, que era una empanada gigante. Ahora, Meli, usted salió malcriada también, porque déjeme decir, muy hermosa, porque con ese tamaño, pero me gusta comer, la verdad. Vamos a tomarnos los muy a pecho, a ver que sí. Bueno, compañeras, vamos de inmediato a conocer algunas de las informaciones en las que ampliaremos a partir de las 10 de la noche, por supuesto, en NC11. Y es que talco, ceniza y hasta hojas secas es lo que usted podría estar consumiendo, creyendo que es un medicamento. Bueno, y es que esto era lo que contenía un medicamento falso en San José, que lo vendían como para potenciar el deseo sexual. Así lo reveló un estudio de la Universidad de Costa Rica después de analizar este producto. Y aquí le vamos a dar todos los detalles. Además, ¿acostume usted a comprar maquillaje barato, sin marca específica, en cualquier local comercial? Bueno, a veces lo hacemos, ¿verdad? El problema es que esto nos podría pasar de la factura a nuestro rostro. El Ministerio de Salud decomisó más de 660 productos que no tienen registros sanitarios, por lo que se desconoce si el material podría ser realmente un riesgo para nuestra salud. Y el OIJ detuvo un funcionario de COSEVI en Heredia que cobraba, al parecer, a conductores para luego quitarles las multas de tránsito. Al parecer, el sujeto resolvió más de 73 infracciones desde abril del 2017. Y, por supuesto, con el detalle de estas y otras informaciones, los esperamos en tan solo unos minutos aquí en NS11. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Melissa. Estaremos muy atentas. Y el Buscatalentos en esta oportunidad se fue hasta La Juela en busca de dos muchachos muy talentosos. Sí, tienen unos sonidos muy especiales. Ya ustedes van a ver por qué. Buscamos talentos, buscamos talentos, buscamos talentos. Hoy nuestro destino es la provincia de La Juela. La Juela es la provincia número dos de Costa Rica. Cuna del héroe nacional, Juan Santamaría, conocido como el Erizo. Contiene el cantón más grande del país, San Carmo. Que supera en tamaño a Cartago y Heredia. La Juela ocupa el primer lugar nacional en producción de café y azúcar de caña. Aquí vinimos en busca de... Hola, mi nombre es Jafet Gayer Corella. Tengo 25 años. Vivo en La Juela. Estoy terminando mi bachillerato. Yo soy Jefferson Monge, tengo toda mi vida viviendo en La Juela. Y encontré esa pasión de la música con mi amigo. Y la verdad es que esto ha cambiado mi vida. Ella es mi hermana, yo soy mi monje. Compartimos mucho, entre eso la música. Ella es apasionada por el canto. Y le gusta mucho tocar piano. También a veces nos ponemos como a hacer llamings, que es hacer música juntos con guitarra y cosas por el estilo. Trivia. ¿Por qué lleva el nombre de a la abuela? A. Por su fundadora. B. Por unas piedras. C. Por una planta. B. Por una planta. B. Santo Dios, ahora sí no sé ni cómo batear. B. ¿Por qué a la abuela se llama a la abuela? B. Por su fundadora, digo yo. B. Ok. B. Su fundadora es Lucy. B. Yo digo que por una planta. B. Después del corte vamos a saber la respuesta de esta trivia. B. Pero yo quisiera saber también, Lucy, por fin cuántos likes tuvo la posa de ayer. B. Sí, la posa que vimos ayer, las lajas. B. Vamos a conocer ya ahora sí el puntaje total con los me gusta que ustedes le dieron a esta posa. B. Vean ustedes, en limpieza nuestro jurado le había dado un 10. B. También en acceso obtuvo un 8.5. B. En paisaje, 9. B. Claridad del agua, 9. B. Ahí. Y los me gusta le fue muy bien. B. Tuvo 520 y eso corresponde a 5.2. B. Recuerden que por cada 100 hay un punto. B. Para donde están de 41.6. B. Sí, excelente. B. Y aquí está el ranking general de posas que yo creo... B. Ay, no, yo pensé que era la ganadora. B. Bueno, ganadora no, la número uno. B. Pero en el primer lugar, la posa Oropéndola con 45 puntos. B. Vean, aquí ahora sí, entran las lajas, esta que acabamos de ver con 41.6. B. La posa de lobo con 40.7. B. Ubita 39.2. B. Y la taza con 36.5. B. Muy bien, bueno, pues ahí seguiremos semana a semana actualizando este ranking y conociendo nuevas posas. B. Bueno, y es momento de hacer un corte, quédese con nosotros, ya casi estamos de vuelta y venimos también con la respuesta a la trivia. A ver si pegó Nati, pegó yo o ninguna de las dos. B. Ya volvemos. B. Al volver en el Buscatalentos, estos jóvenes hacen música con sus bocas. B. Ya regresamos. B. Y aquí estamos muy felices y ansiosas de saber por qué a la abuela se llama a la abuela. B. Bueno, ahí teníamos la opción de que era por el fundador, también por la opción de unas piedras y creo que por una iglesia, si no me equivoco. B. No, por la planta. B. Por una planta. B. Por una planta. B. Por una planta. B. Sí, sí, que fue la que yo dije. B. Exacto. B. Dios, esa fue la que dijo Juancito. Juancito no es esa. B. Bueno. B. Juancito es nuestro jefe de piso. Juancito, eso no existe. B. Así que bueno, es momento de conocer la respuesta y también, por supuesto, el talento de estos dos muchachos. Vamos a ver. Trivia. ¿Por qué lleva el nombre de a la abuela? A. Por su fundadora. B. Por unas piedras. C. Por una planta. A la abuela nace al norte de la actual ciudad. B. Ahí hay un asentamiento indígena que es asumido por una encomienda en tiempos coloniales y hay dos grandes piedras con petroglifos. Así que ahí tenemos el punto de referencia para que la gente desde tiempos coloniales se refiera a este río como el río de la Laja, el río de la Piedra, el río de la Lajuela. Y a partir de ahí, por extensión, se nombra pues la población hasta nuestros días y por ende, también cuando se crean las provincias en 1848, tiene el nombre del cantón principal a la juela. Y ahora les queremos presentar Nuestro talento Nuestro talento Acción Nuestro talento 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, pues todo ese burumbún que vieron es de acá, del Mercado Mayoreo en Alajuela. A donde vinimos, pero para hablarles de Golfito. Suena extraño, ¿verdad? Pero acompáñenos para contarles bien esta historia. Don Víctor recorre todas las semanas 692 kilómetros. Vive muy cerca de Pasocanoas, en la frontera sur, pero se traslada cada fin de semana hasta Alajuela para vender zapotes. Posiblemente para sus amigos sea una sorpresa que le llamemos Víctor Sánchez Segura, porque todo el mundo lo conoce como Golfito. ¿Hace cuántos años está viajando hasta acá? En 1979, 2018. ¿Cuánto duraba desde Golfito hasta acá? 17 horas. Salía a las 5 de la mañana y llegaba aquí a las 10 de la noche. Yo comencé con la compañía bananera en 1967. Y me retiré de la bananera cuando me votaron de la compañía. Me retiré en el año 80, 80-81. Ya yo, digamos, ya cuando me retiré, ya yo tenía mes y medio y venir a la feria. Es una historia larga, pero muy bonita, porque, digamos, los productos de donde yo vengo, que son casi 800, que no me he recibido vuelta, en realidad, ahí no hay mercado. Entonces, uno lo que busca es un mercado. Golfito tiene el mérito de estar a las puertas de cumplir 40 años en la Feria de Alajuela, hoy conocida como Plaza Ferias, y siempre realizando ese tan largo recorrido para poder llevar la mejor fruta a los alajuelenses. Llegué al suelo y dije, voy a quedarme tres meses aquí nada más, porque yo tenía a mi familia aquí. Y terminé quedándome ahí, yo creo que ahí me voy a morir, si Dios lo permite. 73 años y maneja desde allá aún. Manejo, yo soy el que manejo mi carro, este, yo lo llevo, yo lo traigo, no tengo horas para viajar. Gracias a mi Dios todavía me da un poquito de luz. No uso antio, no uso nada. Y le doy gracias a Dios porque ha sido, como se dijera, ha sido bendito conmigo. Dice que su vida podría escribirla en dos libros, uno de cómo se alejó del alcoholismo y otro de sus eternos viajes desde el sur hasta el valle central. Un hombre al que nada lo frena para seguir realizando su trabajo. No hay nada más rico, digo yo que ir a la Feria del Agricultor y poderse deleitar de cosas tan deliciosas, fresquitas y saber que uno está ayudando a los productores del país. Eso es lo más importante, seguir consumiendo los productos que con tanto cariño y con tanto esfuerzo, pues trabajan todos estos agricultores. Y también el esfuerzo, ¿verdad?, que han hecho para llevarlo hasta esta provincia, en el caso de este caballero de Don Víctor, que se nota que lo hace y lo hace con muchísimo cariño y con mucho amor. Así es, así es que cada fin de semana, recuerde, ¿cuál es la feria que les queda más cerquita? Vaya, aproveche buenos precios y mucha calidad. Bueno, y si es de la juela, aproveche y va a la juela entonces también. Y bueno amigos, así nos despedimos esta noche, pero les queremos mostrar eso sí, una probadita de lo que ustedes podrán ver mañana a partir de las nueve, si Dios lo permite. Este jueves, en Informe 11, nos vamos de excursión hasta la Georgina, en el Cerro de la Muerte, y también en los Mitos Ticos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para bajar de peso es tomar en ayunas agua tibia con limón ácido. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Esto y más, este jueves, en Informe 11. Bueno, entonces mañana, si Dios lo permite, en punto, ven a Lucy, a mí no. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto, yo como que porque... Si Dios quiere, ¿verdad? Sí, digo, para no decir que nos vemos, porque sería mentira. A ver, ¿y quién va a estar de vacaciones mañana? Si Dios quiere, espero que todo salga bien, que no cancelen ningún concierto, ni mucho menos, porque eso es últimamente... No, no. Pero bueno, si tengan la oportunidad de verlos, estoy segura de que lo voy a hacer, así es que aprovechen un programa muy lindo, como siempre he hecho, con mucho, mucho amor. Bueno, y así nos despedimos esta noche, inmensamente agradecidas con todos ustedes por habernos acompañado, y los dejamos en muy buenas manos, ya doña Melisa Durán está preparada con el desarrollo completito de NS11. Buenas noches, Melisa. Buenas noches, chicas. Gracias, muchísimas gracias, y que descansen. Gracias igualmente.